Rockia es un concurso de bandas donde buscamos que los chicos tengan esa posibilidad de tener ese primer disco y más que un disco lo que buscan los chicos es tener lugares donde tocar, lugares donde mostrar lo que hacen para hacerse conocidos y de esa manera poder generar una carrera artística en el mundo de la música. Así que esa es la posibilidad que le queremos dar, abrir esas puertas y estamos con toda la alegría de que el 14, si Dios quiere, va a ser la final de Rockia en el Estadio Único de La Plata con cuatro bandas que van a estar ahí tocando y el deporte extremo que estará en su máximo exponente o en la máxima expresión, ya que haremos rampas mucho más grandes que estas en esa oportunidad y también estará Motocross y bueno, todos los deportes extremos que siempre tenemos en este tipo de encuentros. La expectativa que ha generado esto, estos deportes tan extremos, realmente para nosotros, por ahí no estamos acostumbrados el ciudadano sanpedrino, así que agradecer inmensamente a Nicolás Scioli, a su hermano Daniel, que ha tenido esta voluntad política de recorrer toda la provincia de Buenos Aires. Realmente no salgo del asombro de ver esto, este clima y culminar realmente esta tarde noche con Rata Blanca y con Los Guasones. Un orgullo, la verdad que es fantástico que nos inviten a estar en San Pedro, que hacía bastante que no veníamos, creo, a varios años, no recuerdo bien, pero es una ciudad importante y está bueno que se organice esto, esta iniciativa de poder darle oportunidad a los chicos, a las bandas que comienzan, a las bandas emergentes, que son los que van a ser el futuro de nuestra música, quizá en unos años, ¿no? Así que me parece espectacular. Y un concurso que recorra toda la provincia, que lleve bandas de relevancia para que muchos puedan verlo gratis, es algo muy interesante, muy importante y además para nosotros como banda es muy importante porque nos da la posibilidad de pensar que podemos trabajar, que podemos mejorar. No, la verdad que es un apoyo importante para nosotros, más que nada para expandir el deporte y está genial el hecho de que puedan brindarles apoyo a los chicos para que aquellos que hacen deportes que no son muy vistos tengan la posibilidad de mostrar un arte, ¿no? Porque en definitiva es un arte. Y lo que buscamos nosotros es justamente eso, darle la oportunidad a los chicos, a los jóvenes, como quiere el gobernador Scioli, de que puedan tener un futuro. Lo que quieran hacer, pero que lo hagan bien, que tengan la posibilidad, poder abrirle puertas, abrirle caminos, tender esos puentes para que ellos tengan una carrera en lo que les gusta, en este caso en la música, en el rock y queremos que realmente tengan ese futuro que sueñan, trabajando en lo que ellos quieren.